No tienes muy buen aspecto. No te preocupes, Cere acabará encontrando una solución. ¿Te has entendido de lo de Rai? Se está haciendo un dineral vendiéndole antifina a gente como tú y como yo. ¿Tendrá cara? ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Emergencia! 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 ¡Emergencia!